el homo sapiens los neandertalenses llamados también hombres inteligentes aparecieron en diferentes lugares de la tierra en diversas variedades el hombre de stein imensis el hombre de neandertal el hombre de stein imensis habitó a europa central y septentrional alemania inglaterra francia y españa entre los 300 a 200 mil años antes de cristo con características muy similares al hombre de pekín con 1.350 centímetros cúbicos de capacidad cerebral utilizaba hachas cuchillos y raspadores de piedra el hombre de neandertal aparece entre el polo norte y el centro de europa extendiéndose por todo el continente además de asia y áfrica era diestro y astuto cazador con características muy parecidas al hombre actual 1.6 metros de estatura promedio robusto y musculoso capacidad cerebral entre 1350 a 1400 centímetros cúbicos y con edad promedio de 50 años sus primeros restos fueron encontrados en 1856 en el valle de neander alemania asignándoles una antigüedad de 150 mil años y se extinguió hace 30 a 35 mil años sus características físicas serán cráneo dolico céfalo alargado cara grande piernas cortas arqueadas y gruesas cuerpo encorvado y robusto frente a planada arcos superciliares cejas bastantes pronunciadas la mandíbula inferior robusta y carente de mentón lo que le daba cierto aspecto salvaje la lucha por la supervivencia le hizo desarrollar su inteligencia hasta concebir pensamientos abstractos como la existencia de otra vida después de la muerte por eso enterraban a sus muertos con alimentos y armas además pudo haber hecho obras de arte como estatuillas los hombres neandertal tenían un físico corpulento pecho voluminoso caminaban de forma más bamboleante que el hombre moderno el cráneo era grande pero alargado con los arcos superciliares muy marcados y salientes por encima de una nariz grande comparte comenta dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia